Oh, 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 oh Bonita hoy te veo a las tres No te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca Quédate, baby, quiero verte ¿Por qué no te quedas hasta mañana? Si cuando te vas queda encendida la llama Quédate, baby Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Me encanta la forma en la que te ves Como si un problema bajo tus tres Cierra los ojos, cuento un, dos, tres Cuánto tiempo esperándote Escuché que dijeron en la calle La vida siempre trae su problema Nunca lo escuché, ya tú sabes Tú estás acercándote, tienes ganas de mí, no sé Dime en dónde que ahí estaré pa' ti, bebé, esperándote Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Bonita, hoy te veo a las tres No te imaginas lo que siento, voy a tenerte más cerca Quédate, baby, quiero verte ¿Por qué no te quedas hasta mañana? Y si cuando te vas quedo encendida la llama Quédate, baby, quiero verte Esperándote, tienes ganas de mí, no sé Dime en dónde que ahí estaré pa' ti, bebé, esperándote Tú estás acercándote, tienes ganas de mí, no sé Dime en dónde que ahí estaré pa' ti, bebé, esperándote Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Bonita, qué bien te ves Te lo dice el C.E.O. El Icon Music Bonita, hoy te veo a las tres No te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca, quédate Baby, quiero verte ¿Por qué no te quedas hasta mañana? Si cuando te vas queda encendida la llama Quédate, baby, quiero verte Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Me encanta la forma en la que te ves Como si hay un problema bajo tus tres Cierra los ojos, cuento un, dos, tres ¿Cuánto tiempo esperándote? Escuche que dijeron en la calle La vida siempre trae su problema Nunca lo escuché, ya tú sabes Que solo no pasa cuando muera Tú estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime dónde, qué ahí estaré Pa' ti, baby, esperándote Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Bonita, hoy te veo a las tres No te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca Quédate, baby, quiero verte Que no te quedas hasta mañana Si cuando te vas quedo encendida en la llama Quédate, baby, quiero verte Tú estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime dónde, qué ahí estaré Pa' ti, bebé, esperándote Tú estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime dónde, qué ahí estaré Pa' ti, bebé, esperándote Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Si, bebé, esperándote Bonita, qué bien te ves Te lo dices Si él, si yo Es Icon Music Bonita hoy te veo a las tres No te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca Quédate, baby, quiero ver ¿Por qué no te quedas hasta mañana? Si cuando te vas queda encendida la llama Quédate, baby, quiero ver Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez? Para darte un beso como ayer Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez? Para darte un beso como ayer Me encanta la forma en la que te ves Como sin problemas bajo tus tres Cierra los ojos, cuento un, dos, tres ¿Cuánto tiempo esperándote? Escuche que dijeron en la calle La vida siempre trae su problema Nunca lo escuché, ya tú sabes Que solo nos pasa con tu abuela Tú estás acercándote Tienes ganas de...